Un sismo de magnitud 5,7 ha sacudido este 4 de junio la costa de Alaska, según el Servicio Geológico de Estados Unidos USGS, por sus siglas en inglés. De momento, no se informa de víctimas ni de daños materiales graves. El epicentro del sismo se ha localizado a 73 kilómetros de Aines, localidad de unos 2.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros. De momento, los especialistas no contemplan el riesgo de tsunami. A la alarma generada por el sismo se une la decretada por el Observatorio Vulcanológico de Alaska, que este martes emitió una alerta roja por la erupción del volcán Pavlov, del que se elevan columnas de humo y cenizas de más de 7.000 metros de altitud. El volcán, ubicado en una región deshabitada a unos 966 kilómetros al suroeste de la ciudad de Anchoraje no ha mostrado una intensidad parecida desde hace 5 años.